Amigos, ¿cómo están? Del otro lado de la pantalla, esto es El Depa, el único lugar donde la fiesta nunca termina. Yo soy Rob. Y yo soy Benji. Y el día de hoy, Rob, tenemos un programa rico, bastante animado, bastante musical, la verdad, ¿no? Además, además de todo. Pero para contarles el programa, vamos a hacer una actividad. Venga. Vamos a jugar caricaturas. Seguro de ayer lo jugaste. Sí, y ayer todos allá, sí, seguro. Ahí te va. Vale. Caricaturas. Presenta nombres de temas que vamos a tratar hoy en El Depa. Por ejemplo, Break on Jenny. La cinco de arriba, la cinco de arriba, la cinco de arriba. Ahí está. Festivales de música. Ah, Aureol. Este, Macario y una película bien acá. Y creo que ya, ya ese es el programa, ¿no? Ya es el programa, ya. Bueno, tenemos todo. Vamos a empezar con los festivales de música. Empiezo con el Coachella Fest. Este festival se da en Indio, California. Esto es en Estados Unidos. Y es un festival donde, pues es muy grande y lo da. Es masivo. Ajá, es en abril. Los últimos tres días, bueno, en la última semana de abril, tres días. Y la neta está súper perro porque, pues, tú puedes ir dando el rol ahí caminando. Ok. Y hay un buen de esculturas así como surrealistas que... Algunas rememoran a este señor Bretón. Ok. Está bastante perro. Escurridas. Ajá, pero pues el tema principal es la música, ¿no? Y en música, pues, no te puedes quejar. El cartel está bastante, bastante chucho. No para. Tenemos a Cecil Sisters, The Chemical Brothers, She One's Revenge, Kenya West. O sea, son bandas bastante, bastante ya consagradas, solistas bastante consagrados. Y eso es caro, la verdad, si... Sí, pero de repente... Ahí te va, ahí te va ahora el mío. Exacto, ahí te va el mío. De repente nos alcanza. ¿Qué te parece, Carlos, aquí en México? Y nada más viajar aquí a la Ciudad de México. Aquí 45 minutos a ver el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. No, o mejor conocido, como sus amigos le dicen. Sí, ¿no? Como los compas lo mencionamos, Vive Latino, ¿no? Este monstruo de festival también, de dos días, ¿no? Vale, mandas de todo, de todo Latinoamérica. Ahí ya empezaron a meter algunas internacionales de otros lados del país, del planeta, ¿eh? Del país, te voy a decir. Del planeta, ¿no? Ha estado morotón. A ver. Calle 13. Ilya Kuriaki and the... El Té. El Té. Café Tacuba. Bueno, ha sido plataforma, por ejemplo, para reencuentros. Soe. Vale. Ah, pero ahí crecieron. Sí, sí. ¿No? Y ha habido reencuentros muy grandes, como el de Caifanes, el año pasado, donde había 70 mil personas en el Vive Latino, cantando. Préstame tu peine. Ok, me ofrecien que bajar los festivales. Yo te traigo otro. El Glastonbury. Este festival se da en Pilestone. Esto está en Inglaterra. Ok. Es un festival bastante, bastante ameno. Es como el sueño de todos los hipsters y todo. Ok. Esta banda indie acá, medio fashion. Es bastante cool. Porque los hipsters son como fashion, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Está cool porque tenemos a... O sea, no solo la música. Ok. Hay como... Hay danza, este... Este, artes marciales. Un festival completo. Un festival completo. Cabaret, circo. Tenemos de todo. Cabaret. Oye, vamos, güey. No, no es como... No, alguien. Ah, no, perdón. Pero hay bandas bastante también, incluso más chonchas. David Bowie. No. The Cure. Elvis Costello. De Smith. Bandas míticas, ¿no? Franz Ferdinand. Sí, o sea, hay bastante inglés. Sí, o sea, bastante inglés en la onda. Te puedes quedar a acampar ahí así. Pero de repente tampoco nos alcanzas. Tú te vas del otro lado del charco. Aquí también, de este lado del charco, tenemos a Rock in Rio, ¿no? Que empieza siendo allá en Río de Janeiro. Después se va a Portugal. Después se va a Madrid. Y bueno, hacen un relajo. Hacen un relajo con Rock in Rio. Pero Rock in Rio tiene rock, ¿no? Como su nombre lo dice. Rock y hip hop. Ahora le han estado metiendo un poco más de pop. Y reggaetón y así. Sí, ahí le meten un poco de pitbull y tal. Un poco más comercial. No, no, no. Pero sí le han metido mucho, mucho más comercial. Es más, se transmite completamente en vivo por YouTube. Ah, eso está feo. Entonces está chido, está bueno. ¿No? Para ahí si lo pueden ver, ¿no? Eso sí. Vale, bueno. Ya platicamos un poquito de los festivales. Ok, ok. Vamos a ver qué más tenemos el día de hoy aquí en el Depa. ¿Qué tal, Melita? Todos estos festivales de música tumulto de gente. Están masivos. A mí me daría muchísimo miedo, la verdad, estar entre tanta gente. Todos locos. No, yo no entiendo, yo no entiendo. Te da miedo la gente, pero no te da miedo ir a ciento y tantos en una motocicleta. Eso es lo que les vengo a presumir, chavos, que yo me fui a un ride. Oh, ride, I love it, ride it. Un ride con motociclistas choppers. Oh, choppers, I love it. Ok, ya, es todo padrísimo. Mejor dejar de hacerme burla y ven mi cápsula, que está increíble. Hola amigos del Depa, el día de hoy me vine a realizar una actividad extrema a un ride con motociclistas choppers, pero antes de subirme a la moto voy a entrevistar aquí a un motociclista que me va a explicar un poquito de qué se trata esto. Hola. Hola, Melita, buenos días. ¿Cómo te llamas? José Luis Gutiérrez. Explícame más o menos de qué se trata el motociclismo chopper. ¿Qué diferencia hay entre todos los demás motos? Bien, el motociclismo en general es un deporte, ya sabes, de alto riesgo. La parte chopper viene más bien siendo la parte de paseo, la parte de comodidad. El chopper, sin embargo, bueno, somos más bien conservadores, nos gusta el paseo, nos gusta el ambiente, el paisaje, nos gusta llegar a desayunar, a donde vamos de paseo. Y normalmente, bueno, nos traemos a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestra novia. Ya verás, te va a gustar. Oye, ¿y no les da miedo chocar los camiones que los aplastan? ¿Cómo se cuidan ustedes? Sí, normalmente tratamos de dejar más de dos o tres personas en tres motos, vaya, diferentes, de tal forma que seamos un poco grande, un grupo que nos vaya viendo el que maneja. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por toda la información. Después de ya saber un poquito de esto, les denme suerte que yo me voy a subir a la moto. Oigan, amigos, pues la verdad yo veía todas las motos iguales, pero ya me dijeron que tienen una diferencia. Entonces vamos con cada moto para que nos expliquen más o menos de qué se trata. Hola, ¿cómo te llamas? Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, explícanos más o menos tu moto, qué diferencia tiene de todas las demás. Son motos para carretera, no tanto de altas velocidades. Son motores fuertes, pesados y con un gusto distinto, no es tanto la velocidad, sino el camino. Hola, ¿cómo te llamas? Miguel Pulido. Miguel Pulido, explícanos cuál es la diferencia entre esta y esta, así se ve un poquito de diferencia. Esta es una moto deportiva, es una R6 Yamaha, es para altas velocidades, es un centista en carretera también, pero sí es para altas velocidades, la técnica de manejo es muy, muy diferente de una carga a una deportiva. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Enrico. Y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de esta entre todas estas? Esta es una moto turismo, es una moto muy cómoda para viajes, la posición de manejo es muy a gusto. Muchísimas gracias Enrico. Gracias. Bueno, después de yo ya saber un poquito más de todas estas motos, voy ahora sí a mi ride, deséndeme mucha suerte porque tengo miedo. Adiós. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros porque llegó Jenny, que nos va a hablar de un tema un poco controversial que es el break. De entrada vamos a intentar definir el break, ¿no? No sé si se pueda. Sí, porque me la pones muy difícil, ayúdenme. A ver, mira, yo creo que va a depender del acuerdo que se tenga en la pareja, ¿no? O sea, podemos decir, sí, seguimos siendo novios o lo que seamos, pero ahorita ya es un tiempo en donde se acaba ese contrato de exclusividad con la persona y entonces ya puedo yo empezar a hacer cosas. Puedo ser libre, por así decirlo. Puedo estar portándome mal, ¿no? Tal vez. Pues sí, pero obviamente en la pareja hay uno que se porta un poco peor que el otro y el otro va a estar ahí sentado en su casa esperando y el otro ya va a estar reventándose. Exactamente. Ahorita acabas de tocar un punto importante. O sea, siempre en el break siempre se genera una esperanza, ¿no? Y eso pues como que no está muy adecuado, ¿por qué? Porque la persona está espera y espera y a lo mejor la otra persona ya encontró a alguien, se está divirtiendo muy padre. Sí, se está reventando, está en la fiesta. Y el otro haciéndole duelo, luto y no saliendo. Viendo las fotos, el álbum, ¿no? Porque aparte, fíjense que es bien interesante que siempre la pareja, cuando no está se vuelve más importante que cuando está. Es como la persona que se muere. O sea, cuando la tenemos al lado decimos, ah, sí, ahí está Rod, ¿no? Pero como se muere, ah, Rod. Es claro, es como valorar ya como cosas que no veías en el momento. Y se puede hasta idealizar porque decimos, ay, es que tenía una sonrisa tan buena. Y tenía tus dientes podridos, ¿no? Sí, y cuando lo tienes, dices, ay, esa sin ser bien. No me importa, ¿eh? O sea, se vuelve más importante una persona cuando no está que cuando no está. Bueno, pero yo creo que eso también es importante porque ahí valoras y dices, bueno, esto que no veía mientras estábamos juntos, ahora lo extraño. Y puede que te ayude a regresar en un futuro. Eso depende, ¿no? Ahí está, depende. También del otro. Y ahí es donde estamos esperando. Y aquí sería lo ideal no esperar. O sea, lo mejor es no esperar nada de nadie. Entonces. ¿Por qué? Porque si llega, qué padre, ¿no? O sea, no lo esperaba y es una gran sorpresa. Sí, yo también quería, a lo mejor. O a lo mejor yo ya ni quiero. Ah, también puede pasar. Pero cuando no llega, pues también ya como estás preparado, pues ya no te duele tanto y a lo mejor ya lo puedes como acertar más o superar o como quieras llamar. Hay muchos caminos entonces, ¿no? Dentro del break. Algunos consejos tal vez podría ser pensar bien, bien antes de pedir, ¿no? Un break, ¿no? Tal vez. Pues sí. Pensar bien las cosas. Que se dice fácil, pero. Sí, sí, sí. De verdad es lo que queremos. Realmente es una manera bonita de cortar, o sea, de terminar la relación. Sí, es que hay muchos caminos, ¿no? El break te puede llevar a cortar, ¿no? Exactamente. En un extremo y a regresar y ser la super pareja feliz del año, ¿no? Claro, porque así ya me evito yo romperte el corazón, destrozarte el corazón y entonces así como que, ay, mía, ¿para qué no sientas tan feo? Pero pues a lo mejor regresa, ¿no? Como bálsamo, ¿no? Ajá. Te doy en la torre, pero te pongo un bálsamo. Como mitigar nada más un poco el dolor, ¿no? O sea, como. Oye, Jenny, ¿y es exclusivo de novios o también ya existe en matrimonios? Fíjate que está de moda. Digo, yo que estoy, en verdad, un poquito más grande que ustedes. No mucho. Conozco gente que sí se está dando también en matrimonio, así que hay que tener cuidado. Pues ahí depende si funciona o no. Y bueno, ahí ya entran también tal vez los hijos, ¿no? Ya entran cosas un poquito más fuertes. Exactamente. No hay reglas, no hay reglas. Puede ser que funcione una relación después de un break o puede ser que no. Exacto. Pero siempre hay que pensarlo entonces, ¿no? Pensarlo bien. Claro. Y creo que la comunicación con la pareja siempre es importante, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Bueno, pues piensen bien su break. Yo, la verdad, ya lo pensé. Yo sí, ya estoy decidido. Y yo necesito un break. Yo necesito un break con ustedes. Vamos a unos cortes comerciales. Y regresamos. Regresamos aquí. El depa no le cambien. ¡Auch! ¿Qué onda, amigos del depa? Yo les voy a platicar un poquito de lo que hice el otro día aquí en la sala de el depa. La verdad es que me senté aquí en la sala a ver dos películas que son consideradas como cine de arte, cine alternativo o cine de autor. Y son totalmente diferentes a lo mejor el concepto que nosotros tenemos de las películas tradicionales, pero son altamente recomendadas. Y la primera película de las que yo les voy a platicar es Post Tenebra's Luxe, que cuenta con una coproducción de México, Francia y Países Bajos. Es dirigida por un director 100% mexicano que se trata de Carlos Raigadas. Y bueno, las obras de Carlos Raigadas muchas veces son consideradas como muy pesadas, muy lentas o muy difíciles de ver. Esta obra muestra todo este lado intuitivo a través de los sueños, de la introspección y de los viajes hipnóticos. El protagonista, Juan, es un mexicano que decide mudarse con toda su familia de la ciudad al campo. Y es en esta etapa de su vida, en este trayecto, en donde él puede vivir en dos mundos totalmente diferentes y realizar toda esta introspección y estos viajes hipnóticos. Bueno, más o menos, esta obra fue exhibida por primera vez en el décimo festival de Morelia del presente año, del 2012. Y durante este festival fue en donde se decidió lanzarla como para el Festival Internacional de Cine, el CANES del 2012. Y fue en este festival en donde pudo ganar el premio La Palma de Oro al Mejor Director. Y la verdad es que es un orgullo que es un director mexicano. La segunda película es Macario, fue lanzada en el año 1959 y es realizada por este director también 100% mexicano, Roberto Gabaldón. Y su protagonista, que es Macario, es un indígena que la verdad es con este actor de primera, es Ignacio López Tazo, quien marcó una super pauta para la leyenda de este actor, para esta trayectoria. Y bueno, en esta película la trama es algo chistosa, diferente y surrealista, ¿no? Es cuando Macario recibe un guajolote enorme, ¿no? Entonces para él era un hecho muy importante en su vida. Entonces él se ve tentado tanto por Dios como por el diablo para que él le pueda compartir su pavo y él dice no. Yo con el único con el que voy a compartir mi guajolote es con la muerte, ¿no? Para decir, no me lleves muerte y mejor siéntate conmigo a comer mi guajolote. Y bueno, esta película recibió muchas críticas por ser sumamente preciosa, tener este sentido como de preciosismo o de artificialidad. Y fue un dato muy curioso sobre esta película, es que fue la primera película mexicana en ser nominada al Oscar como la mejor película de lengua extranjera. Y ya saben, chavos, yo les recomiendo que dejen un poquito Hollywood por un ratito y se sienten a ver todo este cine de arte y la verdad 100% mexicano. Y ya saben, chavos, tienen dos nuevas películas que pueden sentar a verse en su casa. Amigos, qué bueno que siguen aquí en el DEPA. Ustedes ya conocen a Katy. ¿Saben qué es la chica? Pues estudiosa, que no rompe un plato, que pues siempre saca 10 en los exámenes, ¿no? Esa es la imagen que ustedes tienen, pero no es cierto, ¿eh? No es cierto. Ayer se fue de fiesta, justo antes de unos exámenes y por eso ahorita no está aquí con nosotros porque está Estudia y Estudia allá en su recámara. Y vamos a ver, vamos a ver a dónde se fue porque la verdad es una muy buena opción de entretenimiento nueva, un nuevo antro aquí en el Valle de Toluca. No se lo pierdan, vayan, visítenlo. Vamos a ver esto que es Aureola. ¿Qué tal amigos? Ya es viernes y les tengo notición. Pues estamos en la inauguración de un nuevo antro en Metepec, Aureol, un lugar con ambiente muy nice y muy divertido. Acompáñenme a ver qué tal está. ¿Qué tal te la estás pasando? ¿Cómo ves el ambiente? La verdad es que está súper bien. Un antro nuevo, un nuevo concepto, ya nos los merecíamos. La gente de Toluca, creo que una buena onda para pasándolas bien. Nada más vean, estas niñas, los que me encontré aquí en Aureol, están súper guapas para que vengan. ¿Cómo se la están pasando? Súper padre. ¿Qué tal el ambiente? Está increíble. Padrísimo, la verdad. Oigan, ¿y cómo van de copitas? Un día un poquito subidas, pero apenas vamos empezando, todavía hay tres pomitos, todavía falta, todavía falta. Y por acá, ¿qué tal el ambiente? Bien, todo bien. Oigan, ¿y cómo se la están pasando? Increíble, está increíble este lugar, me encantó. Oye, por ejemplo, si un chavo aquí te trata de ligar, ¿cómo lo vas a batear? Oye, tengo que ir al baño, ahorita te veo. Mejor vivir si estás allá. Y más niñas guapas aquí en Aureol, ¿cómo se la estás pasando? Increíble, muy padre. Y por acá, ¿qué tal el ambiente? Está súper padre, me gustó el lugar muchísimo. ¿Y tú ya viste a quién te vas a ligar esta noche? Ya, ya estamos ahorita, lo que estamos checando, la verdad, no sabemos a cuál, porque hay muchas niñas muy, muy guapas, la verdad. Mira, Katy, yo te voy a decir una sola cosa. Este es el lugar, ahorita, para que vengan a divertirse en la ciudad de Toluca. No hay más, no hay más. Amigos, pues ya nadie los va a engañar, porque ya se dieron cuenta de una probadita de cómo está Aureol. Pueden encontrar gente muy guapa para que se vengan a ligar, o simplemente unos dragos muy coquetos, pero eso sí, tienen que venir a divertirse. Yo me voy a quedar de fiesta, pero los veo al rato en el Depa. Amigos, en esta ocasión les voy a presentar las cinco canciones más superficiales de todos los tiempos. En quinto lugar tenemos a Tik Tok de la cantante estadounidense Kesha. Esta canción salió al aire, digamos, en el 2009 como parte de su álbum Animal. Esta canción hace referencia a la vida llena de fiesta y los preocupaciones que tiene la cantante. Tuvo más descargas en una semana con 310 mil. Imagínense nada más esta cifra. Y se han presentado en varios shows como son Saturday Night Live y The Ellen DeGeneres Show. Vamos a verlas. En el cuarto lugar tenemos a Fergalicious de la cantante Fetty. Esta canción forma parte de su árbol de toches y hace referencia a una mezcla entre las palabras Fergie y Delicious. Es una canción muy famosa para el artista ya que le abrió paso con los Black Eyed Peas y tiene palabras en español como 3, 1 y Loco. Así que, ¡corre video! En tercer lugar tenemos a Material Girl o chica material en español de la cantante Madonna. Esta canción forma parte de su álbum Like a Virgin que junto con esta canción fue lo que la volvió en el ícono que es hoy en día. Su video está inspirado en la película de los caballeros las presiden rubias del año de 1953 y gracias a esto es que hoy conocemos a Madonna como la chica material que es. Así que, ¡chéquenlo! En segundo lugar tenemos a Rich Girl de Gwen Stefani. Esta canción la hizo en colaboración con la rapera Eve y fueron nominadas a la 48 entrega de los Grammys por Mejor Colaboración Rap. Esta canción es un remake del musical El Violinista en el Tejado que habla de los sueños que tenía la cantante antes de ser famosa. Fue escrita por Dr. Dre y el video es filmado en un barco pirata. Vamos a ver esto que es Rich Girl. Y el ganador del primer lugar va para Barbie Girl de Aqua. Esta canción que forma parte de su acto en Aquarium tuvo mucho éxito en Mundial y fue una de las canciones más escuchadas del siglo XX. Como sabemos, hace referencia a los personajes de Barbie y Ken. Por lo mismo, Mattel demandó a la banda diciendo que no podían utilizar a sus personajes pero perdieron la demanda. Esta canción sigue siendo muy escuchada hoy en día y pues se las dejo a ver qué opinan. Llegó mi turno a decirles mi gusto pulposo y es un buen asesino de Niniel Conde. Esta canción salió en el 2006 y déjenme les digo aquí en confianza que fue Ro el que me mostró esta canción porque le encanta, les fascina, es un máximo en la vida. No le vayan a decir que les guste. No, no, a ver, pero me están levantando falsos, yo no escucho ni bombón asesino ni nada. Ay, no digo, no digo. Ni nada, no, no, la verdad no, pero ya se nos acaba el programa de este día. Nos vemos la próxima semana, mismo canal, misma hora. Y bueno, pues aguas con el surimi, diría tu papamada, Niniel Conde. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Le dice un bombón suculento, que por mi bombón casamiento. Sabe de bombón que lo mueve, me guía el bombón cuando quiere. Le dice un bombón insaciable, que soy un bombón masticable. Le dice un bombón. Le dice un bombón. Le dice un bombón.